Oye Reyes, estaba viendo las noticias en la tele y estaban hablando del dopaje en el deporte y tú te imaginas, tú te imaginas a mí en las olimpiadas haciendo trampa, tú harías trampa hasta el deporte de exhibición solo por dar el show, solo por dar el show, vamos, no se me ocurriría ni dejarte cerca de la carta olímpica. Pepe, mira lo que te digo. Hagas lo que hagas, siempre hay un camino más fácil. Vale, bueno, fuera bromas, ¿tú te acuerdas de aquella vez que hiciste la carrera en el colegio haciendo trampas y aún así tiraste la toalla antes de llegar a meta? Eso fue un cálculo estratégico fallido. Yo pensé que con una barrita de chocolate tendría energía infinita. Claro, como si el chocolate fuera un arma de dopaje súper secreta, ¿no? Bueno, si alguna vez vamos a los Juegos Olímpicos prometo no hacer trampa y no tirar la toalla en mitad del camino. Mejor que no lo hagas, no queremos otro escándalo en la familia, pero hagas lo que hagas, seguro que lo haces con tu estilo único, eso seguro. Si no me llevo una medalla de oro me gano al menos la del más gracioso en la carrera. Al menos en eso te creo, tú siempre encuentras la manera de que todo sea una comedia. Excelente, en esta primera escena que hemos vivido yo y Pepe os he enseñado el siguiente vocabulario. Primero tenemos la expresión tirar la toalla. Tirar la toalla es rendirse, viene del mundo del boxeo, los boxeadores cuando no pueden resistir, cuando están sufriendo mucho, cuando el castigo es muy severo, pues tiran la toalla y de este modo abandonan y no siguen sufriendo más en el combate. Se ha quedado esta expresión para decir que nos rendimos, que no continuamos o que dejamos de hacer algo. Yo espero, en cualquier caso, que vosotros nunca tiréis la toalla con el español y sigáis aprendiendo aquí, conmigo, con Reyes. En el vocabulario, en el vocabulario relacionado con los Juegos Olímpicos tenemos, por ejemplo, la palabra deporte de exhibición. Un deporte de exhibición puede relacionarse con los Juegos Olímpicos o no, pero es un deporte en el que no hay competición, en el que no se gana nada, en el que no hay medallas, si hablamos del caso de los Juegos Olímpicos. Deporte de exhibición es para que la gente lo vea. Tal vez en el futuro será incluido para otorgarle medallas en los Juegos Olímpicos, pero de momento no, porque es un deporte de exhibición. Puede que hayas ganado una medalla, pero resulta que lo has hecho haciendo trampa, porque hay una cosa que en el mundo del deporte se llama dopaje sustantivo. El dopaje es el acto de consumir algunas drogas, sustancias que están prohibidas por los organismos que velan por la seguridad y por el juego limpio, en las olimpiadas, o en el deporte en general, y bueno, pues es algo que no se debe hacer. Uno no se debe dopar, que es el verbo, doparse, reflexivo, porque lo hacemos voluntariamente, hacemos la acción y recae sobre nosotros, y el dopado sería la persona, ¿vale?, o el adjetivo, el atleta iba dopado, por ejemplo. El dopaje, por lo tanto, es el sustantivo, el acto de tomar esas drogas, de que el dopado se dope. En esta primera sección acabamos con carta olímpica. La carta olímpica es un documento donde están explicadas todas las reglas que los atletas que participan en los Juegos Olímpicos deben saber, ¿vale?, todas las recomendaciones, las reglas, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Bueno, pues no todo el mundo lo sabe esto, pero hay una carta olímpica. Esta carta se envía a los atletas con todas las instrucciones, con toda la información importante de cara a ir a los Juegos Olímpicos. Reyes, ¿has visto alguna vez la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos? Claro, es increíble, me encantaría estar ahí, aunque solo sea para ver el pebetero en persona. Yo siempre me imagino dando el relevo de la antorcha olímpica. Sea quien sea ese tío, pues esa tía debe sentirse como un héroe. Sí, Pepe, pero con tu suerte te tropezarías y la antorcha acabaría en un árbol. ¿Te imaginas? Oye, te recuerdo que la última vez di al blanco con la escopeta de feria, ¿eh? No subestimes mi precisión. Sí, bueno, dar en el blanco con una escopeta de feria no es lo mismo que correr con una antorcha olímpica, chaval. Vale, vale, pero si alguna vez lo hago, prometo que no voy a tropezar, ¿eh? Y digas lo que digas, pienses lo que pienses, vas a tener que estar aguantando mis batallitas épicas toda tu vida. Mira, mira, si llegas a participar en una prueba olímpica, en unos juegos olímpicos, prometo no reírme, al menos en tu cara. Trato hecho, si yo llego a encender el pebetero olímpico, vas a tener que llamarme Pepe el Grande el resto de tu vida. Trato hecho, pero solo porque sería un auténtico show, nada más que verte no intentar tropezar. Eres un personaje, Pepe. Y tú no te quedas atrás, Reyes. Lo mires como lo mires, no hay nadie más divertido que nosotros dos juntos. En esta segunda interacción, diálogo, hemos visto la expresión dar en el blanco. Dar en el blanco es dar justo en el objetivo que te has propuesto. Si alguien tira, por ejemplo, una flecha, lanza la flecha y esa flecha da en el objeto donde apuntaba el arquero, pues ha dado en el blanco. Pero también lo utilizamos en otros contextos cuando alguien ha acertado, has dado en el blanco. Yo creo que lo mejor es que Silvia deje a su pareja. Y la otra persona contesta, has dado en el blanco, yo también lo creo. Es decir, has acertado. La expresión, dar en el blanco, acertar en un deporte o en la vida también. La vida es un deporte o no. También hemos visto la ceremonia de apertura, que es cuando empiezan los Juegos Olímpicos. Bueno, empiezan un poquito antes, pero en un momento determinado, porque hay eliminatorias. Pero hay un momento en el que hay una fiesta, lo hemos visto este año en París, han pasado por el Sena, las barcas, con todos los deportistas y los países, y ha habido bailes y fuegos artificiales. Bueno, pues esto era la ceremonia de apertura. En esta ceremonia de apertura también hemos visto cómo se daban el relevo de la antorcha olímpica. La antorcha es el objeto que tienen las personas que corren, ¿vale? Van con una antorcha y dan el relevo, le pasan la antorcha a otra persona. Eso es el relevo, dar el relevo, relevar. He acabado mi participación, paso la antorcha olímpica, doy el relevo y otra persona continúa corriendo, ¿no? Entonces, bueno, importante también este vocabulario, dar el relevo de la antorcha olímpica, que es lo que hacen los atletas o las personas famosas, algunas de ellas retiradas. Recuerdo que en París Snoop Dogg ha salido con la antorcha olímpica y ha dado el relevo, le ha pasado la antorcha olímpica a otra persona. Y también relacionado con las olimpiadas, obviamente, y con esta parte concreta de la ceremonia inaugural y de dar el relevo de la antorcha olímpica es el pebetero. ¿Qué es el pebetero? Bueno, pues el pebetero es esa antorcha gigante, ese recipiente que acaba teniendo una gran llama, un gran fuego, ¿vale? Se pone la antorcha en el pebetero y se enciende el pebetero. Vemos un gran fuego. Es un símbolo de las olimpiadas, del deporte, del juego limpio, del esfuerzo, de la competición y, bueno, de la diversión que también supone competir y ver los juegos olímpicos. Más expresiones, tener madera de campeón. Tener madera de campeón quiere decir que eres un campeón, tener madera de algo, es que vales para eso, tiene madera de campeón. Este caballo, este caballo es muy veloz, es rápido, su madre y su padre eran los mejores caballos de carreras que había. Tiene madera de campeón. Un deportista, un animal, alguien puede tener madera de campeón cuando es muy bueno, cuando se le ven maneras, cuando tiene muchas cualidades positivas que hacen que pueda ser muy bueno en aquello a lo que se dedique. Todos los atletas que están en los Juegos Olímpicos residen, o gran parte de ellos, la mayoría de ellos, en la Villa Olímpica. Es como una ciudad o una parte de la ciudad para los deportistas. Y recibe ese nombre, Villa Olímpica. Los Juegos Olímpicos son una competición en la que hay muchos países, están todos los países o gran parte de los países del mundo. Podemos decir que hay una competición, competición, primero es la competición individual, cada deportista compite para ser el mejor para ganar en las Olimpiadas, pero también hay una competición internacional para ver qué países alcanzan el mayor número de medallas, el mayor número de medallas de oro. Esto tiene un nombre y es el medallero. Esa relación de medallas, de cantidades y de puestos ocupados por los países se llama medallero. Oye Reyes, ¿te acuerdas del partido del fútbol del otro día? Nos dejamos la piel en el campo. Claro que me acuerdo, pero creo que sudar la camiseta no cuenta si estás corriendo solo para evitar la pelota. Oye, era una estrategia, no siempre es tener la pelota, ¿sabes? Mira, diga lo que digas, no creo yo que correr en círculos sea una buena estrategia para jugar al fútbol. Bueno, al menos no hice trampa. Jugar limpio es lo más importante, ¿no? Sí, sí, jugar limpio es clave, pero necesitas esforzarte más. ¡Claro que me esfuerzo! ¿No viste cómo sudé la camiseta? Pepe, sudar la camiseta porque hace calor no cuenta, tienes que dejarte la piel en el campo, ¡darlo todo! Espera, espera, espera un momento, ¿tú piensas que solo sudé la camiseta porque hacía calor? ¿Me dejé la piel en el campo? Ah, bueno, 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 si lo dices en broma, perdona, ¿vale? Pero jugar limpio y darlo todo es lo más importante. ¡Exacto! Y digas lo que digas, estoy mejorando, solo necesito un poquito de ánimo. Trato hecho, hermano, y además yo prometo criticarte menos y animarte más. Vamos a darlo todo, a jugar limpio y a por ellos la próxima vez. Eso es, jugar limpio, dejarnos la piel y darlo mejor. Vamos a por ellos, reyes. Vamos, Pepe, estamos en esto juntos, ¿eh? Vamos a ir mejorando cada día, sudando la camiseta y estando juntos. Tres expresiones más del mundo del deporte que podemos ver y escuchar en las Olimpiadas. Si veis las Olimpiadas en español es probable que aparezcan. Primera de ellas, jugar limpio. Esto es importantísimo. Esto es la esencia misma de la competición, es jugar limpio. En el deporte se debe jugar limpio, no se puede hacer trampas. Hay que decir no a los tramposos porque están dando ejemplo a los niños, a las niñas, a la sociedad, a los adultos, a los ancianos. Ejemplo de deportividad, de dar lo mejor de uno mismo, pero hacerlo, hacerlo jugando limpio siempre, siguiendo unas reglas, sin doparse, sin tomar sustancias que pueden hacer que hagas mejor tu prueba, ¿vale? Esto es importantísimo, jugar limpio. Por otro lado, también valores de esfuerzo, con la expresión sudar la camiseta. Hay que sudar la camiseta. Literalmente sudar la camiseta es sudar, los cuerpos sudan, sale sudor, sale líquido, por hacer un esfuerzo, y más, si estamos expuestos al calor, sudamos la camiseta, pero de ahí tenemos la expresión que quiere decir que tienes que esforzarte, ¿vale? Si quieres conseguir algo en la vida, hay que sudar la camiseta, podría decir. Y no estoy diciendo literalmente que debas sudar, sino que debes esforzarte. Si quieres aprobar el examen C2 de español, tendrás que sudar la camiseta, es decir, tendrás que esforzarte. Sea un esfuerzo intelectual o un esfuerzo o un esfuerzo físico, hay que sudar la camiseta siempre. Exactamente lo mismo quiere decir dejarse la piel en el campo. Yo me dejo la piel, o dejarse la piel, ¿vale? Las dos nos valdrían. Yo me dejo la piel en cada cosa que hago, es que doy el máximo, lo doy todo. No me dejo nada, no reservo ni un, ni una, ni un átomo de energía para, bueno, hacer bien lo que está haciendo. Pues eso es, esa es la idea. Dejarse la piel en el intento, dejarse la piel en el campo. Los atletas se dejan la piel en la pista de atletismo. Los futbolistas se dejan la piel en el campo. Pero todos, todos debemos dejarnos la piel en aquello que nos apasiona y nos gusta. Dejarse la piel. Chicos, chicas, mirad una cosa, ¿eh? Porque aquí no ha acabado la clase con las expresiones, con el vocabulario sobre los Juegos Olímpicos, el deporte, ¿no? No hemos terminado. También he tocado durante los extractos, los diálogos que he mantenido con mi hermano Pepe, también he tocado el subjuntivo. El subjuntivo, sí, en los casos de, o el subjuntivo llamado subjuntivo reduplicado. Es un subjuntivo que aparece en positivo y en negativo, y demuestra indiferencia o la universalidad de un acto, ¿vale? Por ejemplo, vayas o no vayas a la fiesta, yo estaré allí. No importa, no importa que hagas una cosa o que hagas la otra. Sea como sea, conseguiré ir a los Juegos Olímpicos. Pensarán, ¿no? Los deportistas. Sea como sea, lo conseguiré. No importa, no importa lo que tenga que hacer, el sacrificio que debo hacer. Sea como sea, lo conseguiré. Vaya quien vaya, yo no voy a ir al cine. Vaya quien vaya, me da igual. Es decir, no me importa que personas vayan al cine, yo no puedo y vaya quien vaya, yo no iré. Me da igual que vaya mi mejor amigo, que vaya mi hijo, que vaya mi padre, mi madre, me da igual. Vaya quien vaya, yo no voy, no puedo ir. Estos son usos, hay muchas maneras. Podemos utilizarlo con los pronombres que, quién, cómo, vaya quien vaya, vayas como vayas, sea quien sea, lo hagas cuando lo hagas. Podemos usarlo también con el negativo, lo hagas o no, lo digas o no, corras o no. Podemos no solo decir lo digas o no, sino lo digas o no lo digas, lo hagas o no lo hagas, lo sepas o no lo sepas. Es un uso de subjuntivo que recomiendo que empecéis a incorporar en vuestro español ahora, ¿vale?, si lo conocéis por primera vez o si ya lo conocíais, bueno, pues que hagáis ese, le deis ese empujoncito a vuestro vocabulario, esa subida de nivel que hará que, bueno, pues vuestro español sea un español C1 o C2, que es lo que queréis todos y todas. No basta con dejarse la piel, ¿vale?, con darlo todo, con sudar la camiseta, también hay que tener ciertas estrategias y una de ellas es poner en práctica lo que acabamos de aprender, porque se va a quedar aquí, en la cabecita, se va a fijar, ¿vale?, en nuestra memoria y de ese modo, pues vamos a hablar y dominar la lengua española. Bueno, pues, hasta aquí ha llegado esta clase, Spanish on Spain, de español. Si os ha molado, le das al like, compartís o suscribís. La vida puede ser maravillosa. Que tengáis una semana estupenda. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao.